Ok, acabemos con esto No mamen Esa fiesta está ahí Desde las 10 de la noche Y todavía no se acaba, o sea no pude grabar un video ayer porque estaba esa fiesta ahí Puta madre, ojalá que la fiesta no interrumpa este video mucho Claro que no se odia Bueno sin darle más rodeo a esta cosa hay que empezar con el tema A mi desde niño siempre me decían que los billetes mexicanos parecían de juguete Ya saben cuando se la pasan sacando nuevos billetes cada año pues parecen de juguete cada vez más Le meten más color, más dibujos y ahora si ya parecen de monopolio de turistas Si no lo habían pensado agarren cualquier billete de cualquier denominación y compárenlo con uno de monopolio Al parecer al wey que le pagaron para hacer los billetes no tenía creatividad así que no le pegó la foto de un wey de aquí de México O sea no puedo creer que estén en el agua y está haciendo mucho viento afuera Y es verdad esto es una burla para México Porque una vez me tocó darle un billete de México a un estadounidense que era su primera vez aquí en México Y él se empezó a reír creyendo que era de un juego Y yo me quedé como que ¿Por qué te ríes? Y en cambio los billetes de Estados Unidos si son un poco más elegantes Son todos del mismo tamaño y son difíciles de falsificar Y también cuando te encuentras un billete de un dólar te dices no mames es un buen de dinero Pero en cambio si te encuentras un billete de 20 pesos dices ah esto no es nada Yo no sé mucho de la bolsa ni del estado del dólar pero sé que el dólar vale mucho Y aparte pinche Estados Unidos que su país es el más grande y se pone a usar sus billetes en cualquier lado Y de México no solo pasas 10 kilómetros de la frontera y ya no te aceptan los billetes de pesos Y si no se habían dado cuenta desde hace mucho los billetes de aquí son de plástico Si aún así gastamos mucho petróleo en muchas cosas gastamos otra parte del petróleo para hacer billetes Lo que son los billetes de 20, 50, 100 y algunos de 200 son de plástico Solo imagínense la cantidad enorme de billetes que se están creando ahorita y aparte todo el petróleo que se está gastando ¿Por qué no podemos ser como otros billetes como los de Estados Unidos? Bueno estos son los únicos que conozco mierda Que esos billetes están hechos de algodón Y no falta cuando se te dobla un billete Es todo un gran pedote para poderlo desdoblar Y son muy delicados los billetes porque a mi ya me ha pasado que se me han roto 3 billetes de 100 pesos Y ya en ninguna parte me los aceptan aunque estén pegados con tape o con silicón o lo que sea Miren ese es un pequeño consejo para que no se les rompan los billetes y aparte los tengan derechos todo el tiempo Métanlo en un libro grueso tal vez una biblia o un diccionario Y ahí déjenlo por 3 días y ahí se va a quedar derecho para un estacionario anotar las rayas de donde se dobló Hace como un año yo escuché en la televisión que si se te rompe un billete lo pegas pero tienen que aceptar Pero mucha gente no lo acepta Que se vayan a la verga todos esos güeyes porque están perdiendo dinero O sea que tal si tú te esforzaste por obtener ese dinero Se te rompe ya perdiste 50 pesos Bueno creo que eso es todo lo que les tengo que decir de los billetes Porque todavía les falta mucho para hacer billetes muy buenos y perfectos Pero por ahora en mi opinión no me gustan para nada Yo soy Carlos Angel y ahora me arrancaré este pedazo de pelo ¡No! ¡Ahhh!